Parece un día a día normal, pero interiormente sabes que tienes unas cuantas cosas limitadas, sobre todo el hecho de, a la mínima, que notas una molestia, no puedes hacer, bueno, no, no pasa nada, tienes que pararte y decir, a ver, espera, es una molestia leve, es grave, es molestia, es dolor, en qué parte, por si pasa más, saber explicarle al doctor cómo empezó todo. Gracias.